La situación sigue siendo muy tensa en Oriente Medio por la esperada respuesta de Irán contra Israel por la eliminación del buro político de Amas Ismail Hanijem. Hasta la hora que estamos grabando el video hoy jueves 8 de agosto, se sabe que Irán ha iniciado ejercicio de militares y ha pedido a las aerolíneas de todo el mundo evitar circular por su espacio aéreo mientras se estén realizando las maniobras. Sobre cuándo va a ser la respuesta de Irán contra la nación hebrega, varios medios militares están diciendo que el país persa estaría viendo la posibilidad de reconsiderar el lanzamiento de una posible respuesta militar contra Israel, en lo que están señalando varias fuentes al periódico político en las últimas horas. Han dicho que si bien esperan que Irán responda ante la eliminación de Hanijem, parece ser que ésta podría estar reconsiderándose la posibilidad ante lo que ya Estados Unidos estuviera anunciando este posible ataque de Irán a Israel luego de su advertencia de que algo así podría perturbar la tranquilidad en la región y correría el peligro de estar en una confrontación directa con Estados Unidos que dependería al país hebreo. Pero esta información del diario político no es nada oficial por parte del país persa. Sin embargo, la situación en la región sigue siendo extremadamente tensa. El grupo libanes Isbola puede atacar a Israel en los próximos días independientemente de Irán. Esto se debe al deseo de también tomar respuesta por el deceso del influyente comandante Faxchur. Según la CNN, está reportando que es probable que Isbola e Irán no estén coordinando sus acciones hacia Israel o que añade la incertidumbre de los acontecimientos. Las autoridades gazatíes están elevando a 39.699 el número de palestinos muertos en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre. Según los últimos datos que han sido publicados por el Ministerio de la Salud de la Franja, controlado por Hamas, son 22 personas que han perdido la vida más que los reportados hasta el miércoles. Uno de ellos era un trabajador palestino de la ONG World Central Kitchen del chef español José Andrés, que apareció en un bombardeo en Deir Balaam, en la mitad meridional de Gaza. Israel ha confirmado este jueves, además, que eliminó hace dos semanas en Gaza a Anahel Hans, un importante líder involucrado que es catalogado también como terrorista por Israel, que operaba en el cuartel general de Hamas en Cisjordania ocupada, dirigiendo planificación de ataques, según un comunicado castellense. Mientras tanto, Israel se mantiene alerta ante el anunciado ataque de Irán en represalia por la eliminación de Ismail Haniyah, líder de Hamas. Su puesto lo ha ocupado Yania Zingwar, que pasó dos décadas de sus 61 años de vida en prisiones israelíes y es un líder más duro que su predecesor, lo que aleja aún más la posibilidad de un alto al fuego, según los mediadores internacionales que tratan de impulsar estos días contra reloj. El otro frente se sitúa en Níbaro, donde Israel continúa realizando bombardeos contra posiciones de las milicias de Hizbola ante una perspectiva de escalada del conflicto. Los hospitales libaneses se preparan para poder dar una respuesta rápida en caso de una llegada masiva de heridos. Ojo a lo que está diciendo en las últimas horas el diario USA Today. Fuentes en el anonimato desde la Casa Blanca estarían diciéndole a este diario occidental que teme la represalia de Irán que ya no pudiera ser convencional, sino que ocurra algo no convencional, a razón de que analizan que el pasado ataque que se realizó con elementos convencionales no tuvo tanta efectividad y ahora pudiera ser que se estuviera analizando o tomar una respuesta inesperada con planes de ataque no convencionales que sería con misiles. Repito, lo dice el diario USA Today, que la pasada ofensiva con drones fue ineficaz y a esto le apuntan los funcionarios en Estados Unidos sin estar claro el calendario de cuándo será ese cuándo de Irán. Y también están a la espera de que el grupo Hizbola se una a esta respuesta, ya que este tiene sistemas de lanzamiento de cohetes capaces de infligir daños severos a la infraestructura de Israel y a sus sistemas de defensa.